muy buenas tardes amigos de youtube sean todos bienvenidos mi nombre es matías gonzález y nuevamente les traigo un nuevo tutorial en esta ocasión nos encontramos en la aplicación de photoshop y como el título y la miniatura ya se los vienen adelantando hoy les voy a enseñar a realizar una imagen png o mejor dicho a convertir una imagen de jpg que sería una fotografía común o una imagen común y el archivo que tenemos todos guardados en cualquiera de nuestros dispositivos convertirlo a un png que es una imagen pero que puede almacenar lo que se le llama transparencia generalmente las utilizamos para las marcas de agua o para poder insertar algún objeto en algún otro imagen a quien nunca le pasó que quisiera por ejemplo descargar una imagen de google y que ésta por ejemplo poner imagen de sombrero con fondo transparente y que ésta no saliera en el formato png lo guardáramos y sorpresa cuando le vamos a abrir tiene un fondo blanco bueno nosotros vamos a aprender a quitar ese fondo en este caso como pueden ver la fotografía que tengo acá en pantalla es el logo del canal es bastante básico bastante simple pero con fondo negro bueno en esta ocasión yo lo que quiero hacer es colocar la marca de agua en esta fotografía si yo la coloco normal quedaría así cosa que queremos evitar y ésta es una imagen o una marca de agua en formato png por un lado tiene el jpg y del otro el png vamos a borrar ese fondo y a guardar el archivo en png aquí tenemos nuestra imagen abierta vamos a venir al sector de capas y vieron que por aquí tiene un candadito bueno lo primero que tenemos que hacer es sacarlo le damos un clic a veces puede que le tengan que dar dos clics dependiendo a la versión de photoshop y ya con eso lo quitamos para que lo estamos quitando para poder trabajar directamente sobre la capa del fondo luego de eso como queremos borrar el fondo venimos a las herramientas de selección rápida dejamos pulsado un segundito y vamos a seleccionar la herramienta de varita mágica luego de que tenemos la varita mágica seleccionada y nuestro candadito se ha ido lo único que vamos a hacer es venir al fondo de nuestra imagen dar un clic y vieron que ya se encuentra todo seleccionado en esta oportunidad lo que tenemos que realizar es apretar el botón suprimir o delete dependiendo como esté en su teclado y ahí se borró pero vieron que acá por ejemplo nos quedaron algunos detallitos en negro todavía que son parte del fondo que estaba vamos a aumentar la imagen que eso lo hacemos cambiando el porcentaje de aquí abajo estaba en 33 le damos 100 y vamos a hacer exactamente lo mismo con las partes del fondo seleccionamos suprimimos seleccionamos suprimimos y así sucesivamente con todas las partes que nos quedaron vamos a achicarlo vieron que ahí ya tenemos nuestra imagen si nosotros pinchamos sobre la imagen la vamos a poder arrastrar y como pueden ver al arrastrarla les comento por la duda por si no sabían cuando nosotros estamos acá al pincharla y no soltarla podemos arrastrarla y arriba que tenemos las pestañas podemos posicionarnos para que vaya cambiando la imagen y las podemos traer acá la soltamos y vieron que ahí ya quedó ya tenemos nuestra imagen con transparencia anteriormente estaba así y ahora la tenemos así el último paso que sería que estaría faltando es guardar la imagen vamos a la imagen que le borramos el fondo la acomodamos pues la había dejado muy al costado venimos archivo guardar como este formato es el formato de photoshop si quieren pueden guardarse lo para ya tenerlo en caso que quieran reutilizarlo si no venimos acá en tipo y lo cambiamos a png le ponen el nombre que quieran en este caso le deja ese nombre luego fotos y más png le damos guardar acá les salta las opciones del formato de png ustedes elijan el que quieran yo lo dejo en tamaño de archivo grande acá arriba vieron que fue cargando y por acá abajo les aparecía también una barrita de color que cuando se completa y termina el porcentaje de arriba significa ya se guardó vamos a volver a la fotografía nuestra con estos ojitos ocultaremos las marcas y vamos a corroborar a ver si realmente nuestra fotografía se guardó con el fondo transparente venimos archivo colocar elemento incrustado acá tendrían que buscar la carpeta donde guardaron el png en este caso me la abre ya por defecto tenemos el logo fotos y más png colocar y como pueden ver ya se ha colocado simplemente lo estiramos al tamaño que ustedes quieran pero vieron que el fondo negro no se encuentra de esta forma ya han aprendido a guardar una fotografía en formato png podrían utilizar esta técnica o este tip para poder realizar sus marcas de agua para las fotografías en caso de que las mismas se encuentren en formato png o incluso para cualquier otra situación que se les pueda ocurrir de momento ha sido todo espero que les haya sido de utilidad si les gustó este tutorial espero que dejen un buen like si no se encuentran suscriptos espero que se suscriban al canal para seguir conociendo y aprendiendo más tips que les pueden aparecer muchas gracias y hasta luego gracias por ver el video